Hola, hola, bienvenidos a Resident Evil Mobile En primera persona, bien, estamos con un nuevo video señores Y hoy estamos con otro nuevo juego para respectivas móviles Y esta vez se trataría de este grandioso juego que tenemos acá en el fondo Bastante distinto, pero que a la vez es único Y que estoy seguro que lo estarán descargando cuando terminen de ver este video Porque realmente el juego está demasiado bueno Y se trataría de Heaven 2 con la beta global que tenemos actualmente Listo, es un juego creado desde cero Enfocado en Resident Evil, listo Sacar todas las temáticas, sacar todo el tema de los zombies Todo el tema de animación, también con el tema de los escenarios Y también utilizando esa cámara clásica que teníamos en los 80 Para sacar este nuevo juego Que lo podemos estar descargando inmediatamente en nuestro celular Y que realmente está demasiado bueno Aparte, el peso solo serían 200 MB Y funciona en cualquier celular Y a eso le agregamos el tema de que el juego es completamente vertical Entonces nadie sabrá que está jugando Entonces todo eso lo estaré explicando en este video Para que sepan más detalles de este grandioso juego Que tenemos disponible inmediatamente, ¿vale? Y también recuerden que quien se ha enterado de las últimas noticias Información, actuaciones Les recomiendo que se empiece al canal Para no perderse absolutamente nada Sin más, vamos a comenzar Y lo primero que tendríamos es que como les decía El juego pesa 100 MB Y es un juego offline No necesitas internet Prácticamente este juego lo tiene todo Aparte, en PC ya lleva como 2-3 años Desde que estuvo saliendo Pero en celulares acaba de salir hace algunos días, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta Todo lo que tenemos dentro de este juego A medida que vamos avanzando Nos recuerda a Resident Evil Prácticamente todo el tema de los enemigos Todo el tema de los zombies Todo el tema de las armas El inventario Prácticamente hágase de cuenta Que Resident Evil lo estuvieron Como optimizando Como bajando los gráficos Y lo estuvieron comprimiendo A este juego en tu celular Entonces realmente cuando lo estás jugando Desde el inicio Tanto el tema de la música Los escenarios Los zombies Prácticamente todo te va a estar recordando A Resident Evil Que es bastante genial El tema de la cámara al inicio Digamos que no me gustaba tanto Pero a medida que lo estuve jugando Realmente está demasiado divertido Ya que aumenta muchísimo la tensión Y también puedes ver A diferentes zombies Que tengas lejos Ya que si la cámara fuera en primera persona Se complicaría bastante Y seguramente recibiría demasiados daños Pero con esta cámara Prácticamente desde arriba Pues digamos que la tensión aumenta Y puedes estar viendo Muchísimos enemigos fácilmente Y aparte que ves Todo el mapa De un solo vistazo Aparte también tendrías tu propio inventario Igual que Resident Evil Pero ese inventario está limitado Igual que los juegos de zombies Que normalmente jugamos Entonces ya depende de ti Decidir Que es lo que estarías llevando Muchísimas balas O muchísimas curaciones O a cual le estarías dando más prioridad Ya que de eso Va a depender tu supervivencia Y es muy probable Que en este juego Te estén eliminando Bastantes veces Ya que a medida que avanzamos Se pone bastante difícil ¿Listo? Aparte ya salió La segunda parte de este juego Geavin 2.2 Ya estuvo saliendo Para la versión de PC Los gráficos Los estuvieron mejorando Y la cámara La estuvieron conservando ¿Listo? Entonces es muy probable Que en el futuro Tengamos una segunda versión De este juego Tanto para Android Como para iOS Pero por el momento Podemos estar probando Esta beta para Android Que está demasiado genial Y demasiado completa Y así se dan un vistazo De cómo es el juego realmente Aparte Nuestro personaje O la historia del juego Es que nuestro personaje Sería inmune A este virus ¿Listo? Prácticamente estuvo llegando Como esta casa A este laboratorio Y teníamos que estar escapando A toda cosa Para salir vivos En un laboratorio En el cual estuvieron Praticando con un virus El virus salió mal Y todos se estuvieron Contagiando Entonces todos esos enemigos Serían los Prácticamente los científicos Que estuvieron probando Con ese virus Aparte de que nuestro personaje Es inmune Me gusta muchísimo El tema de los escenarios Los escenarios son de terror Con demasiado detalle Bastante genial Y digamos que teníamos Diferentes armas Que podríamos estar utilizando La historia es Completamente original No es la misma historia De Resident Evil Entonces para que lo tengamos En cuenta Pero si utiliza La misma mecánica Las mismas armas Y el mismo sistema De Resident Evil Aparte podemos estar Guardando nuestra partida Como una especie De checkpoint Si nos eliminan Podemos estar regresando Ahí Entonces digamos Que esto nos recuerda Muchísimo a los juegos Que teníamos Hace ya bastantes años En los cuales Estábamos guardando También aparte de eso El juego tiene Diferentes finales Entonces dependiendo De lo que tú hagas O dependiendo De las respuestas Que tú ves dentro del juego Tendríamos un final Completamente diferente Y solo uno De todos esos finales Sería un final feliz Del resto Todos nos estaríamos Terminando el juego De una manera Completamente triste O desolada Aparte de eso También vamos a tener Variedad de enemigos No simplemente los zombies Y no que vamos a tener Zombies con armadura Vamos a tener Anemesis Y muchos otros zombies Igual que pasa En Resident Evil Prácticamente zombies Que están muchísimo Más infectados Que digamos El virus les pegó Más duro Pues eso Estarían como evolucionando Más Serían muchísimo Más difícil Incluso tendríamos Que estar utilizando Escopeta Para dañarles Los escudos A algunos zombies O dispararles Por la espalda Para que el escudo No les haga efecto Y no se puedan Estar cubriendo Entonces Todo ese tipo De estrategias Las tendríamos Que estar utilizando Dentro del juego Para así Hacerle bastante Bastante daño Y también El tema de las armas El tema de las armas Está demasiado genial Tendríamos desde pistolas Hasta digamos Barra de metal Para pegarle a los zombies Y también Escopeta Francotirador Etcétera Listo Prácticamente Teníamos todas las armas Que tenemos En Resident Evil Las tendríamos Incorporadas En este juego Entonces también Podríamos sacarle Bastante Bastante provecho Y aparte Como les decía El juego Demasiado compacto Y eso es algo Que a mucha gente Le estará gustando Ya que no es Un idéntico A Resident Evil No se está utilizando Ningún emulador No se está utilizando Absolutamente nada Sino que el juego Realmente lo estuvieron Reduciendo A pesar de Solo 200 megabytes Con una cámara clásica Y unos gráficos Digamos Tipo pocket Que te ayudan A que tu dispositivo Lo puedas estar corriendo Sin ningún problema Listo Aparte La cámara vertical Tu puedes estar jugando Y nadie se estará dando cuenta Entonces es algo Bastante genial Que muy pocos juegos Tienen actualmente Y prácticamente Este juego Saca lo mejor De Resident Evil Para mostrarnos En nuestros celulares Aparte También te ofrece La opción De estar jugando Con una sola mano Los botones Digamos Que son bastante limitados Entonces No tendrías que estar Botizando dos manos En ningún momento Sino que con una sola mano Podrías estarte pasando Todo el juego Sin que nadie lo note Listo Aparte Los zombies Teníamos puzzles Que son comunes En Resident Evil Entonces Eso también lo teníamos Dentro del juego Colocar claves Descifrar ciertos acertijos Dentro del juego Teníamos todo este tipo De opciones Que seguramente Muchos estarán disfrutando Y bueno Como descarga este juego Primera persona Actualmente el juego Se encuentra en una fase beta En el momento En la Play Store Todavía no está Pero lo encontré En Tab Tab Entonces el link De Tab Tab Se la estoy dejando Acá abajo En la descripción Simplemente le dan A ese link Y ya le estaría permitiendo Descargar el juego Inmediatamente En su celular Simplemente son 200 MB Entonces le estaría descargando Bastante Bastante rápido Lo mismo para el tema De instalación Realmente un juego Que no pesa mucho Entonces les recomiendo Que lo prueben Realmente van a ver Que les recuerda A Resident Evil Inmediatamente Están iniciando Y el juego Está demasiado divertido Y bastante bien hecho Y espero que saquen La segunda parte Ya que muchos Al terminar la primera parte Se quedarán con ganas De más Listo Y dedicarle muchísimas horas A este juego Aparte es offline Digamos que todo este tipo De características Quedan como anillo Al dedo A muchos celulares Que son gama baja Y que no cuentan Con internet Todo el tiempo Entonces pueden estar disfrutando De este juegazo Que les traigo En el video de hoy A este canal ¿Vale? Ese sería todo el video Por el momento Recuerden que mañana Estaremos viendo Con otro nuevo juego Para dispositivos móviles También déjenme acá En los comentarios Que tal les estuvo Pareciendo el juego Si realmente les gustó Si realmente Lo estuvieron descargando Que tal estuvo Todo el tema El gameplay Porque estoy seguro Que a muchos Les estará gustando Este gran juegazo Que acabo de descubrir Si les gustó el video Y les sirvió información Pueden darme un like A causa Puedo suscribir al canal Para recibir todos los videos Que se hicieron nuevamente Pueden ante la campanita Para no perderse Ningún video Pueden darse video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y se van a emocionar Bastante con este nuevo Resident Evil Mobile Una nueva versión Completamente creada Desde cero Para nuestros celulares ¿Vale? Yo soy PiaPersona Y no olviden este video Y ¡Chao, chao!